Lenguaje algebraico. Venga, vamos a repasar. Un número, ¿cómo se representa? Ponte lo tuyo. El siguiente. ¿Cómo? El anterior. La mitad. El doble. El triple. El doble del siguiente. De un número. ¿Cómo? El doble del siguiente, ¿cómo es? ¿Y el siguiente del doble? O sea, hago el doble y el siguiente sumarle uno. La mitad de un número menos tres, ¿cómo es? Esto tiene dos interpretaciones. La mitad de un número menos tres o... No. La mitad de un número menos tres. O sea, la mitad de un número menos tres o la mitad de un número menos tres. Es que el lenguaje natural es un poco regulero para expresar ciertas cosas. El cuadrado de un número menos tres. El cuadrado de un número. El cubo de un número. El doble del cuadrado menos el doble del cuadrado menos el triple del cubo. ¿Cómo es? ¿Cómo? Edades. Vamos a suponer que la edad de Carmen es X. Venga. ¿Tú qué edad tienes, Carmen? ¿No te acuerdas? Vale. ¿Y tu hermana? Seis. Entonces, la edad de tu hermana, ¿cómo se llama tu hermana? Elena. Si tienes seis y tú tienes trece, la edad de Elena va a ser siempre tu edad menos siete años. ¿Vale? Y ahora para que me pegue tu madre una torta. ¿Cómo se llama tu madre? ¿Qué edad tiene? Por favor, ¿os ponéis a trabajar? ¿Cómo? No lo sabes, tío. A ver, de cuarenta y dos a trece hay veintinueve. Como tu madre siempre va a tener. Tu edad más veintinueve. ¿Vale? ¿Está claro? Yo tengo el triple de tu edad. ¿Es verdad? ¿Cuánto tengo? Tres X, no. Yo tengo más. Cuarenta y uno. Yo tengo más, pero bueno. Para el problema. E Irene tiene la mitad de tu edad. ¿Yo tengo ocho? Más o menos, más o menos, Irene. Ya. No, ¿eh? Ese es el triple. Bueno,ин societatis y el tío y el tar pecho. ¿No tiene más o menos? Ahora sí. Vamos a empezar.